¡Cuidado! ¡Cuidado! Barcelona Nudsen, ¿en qué rumbo llevas ahora? Ahora mismo 0.8.5 Haz 1.0.0 1.0.0, ok ¿Qué velocidad llevas? 4.12 Aumento un poco velocidad también. Más máquina Eso es, más máquina Atraca todo De vuelta a escala y de cambios bajadas Si, si, si Vamos a meterse nada Está cayendo el estribo, espera, está cayendo el estribo ¿Qué es eso? 1.5 km de ori Ahora, punto ahora. Un locatóvara Antonio Ya está Un balanzo tremendo Está parado, hijo de puta, me voy a cargar Vale Esto no se ve, este malo ¡V дня! ¡Venga atrás, atrás! ¡hstá atrás, atrás! Todo atrás, todo atrás Muy bien, perfki Esto quedó donde malo Tardeván despiega Perfecto, perfecto. ¡Fantástico!